Concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con un posicionamiento a favor de los dictámenes 4, 5, 6, 7 y 8 en una sola intervención, hasta por cinco minutos. Muy buenas tardes, gracias. Con la venia de la presidenta, de mis compañeros y compañeras senadoras, evidentemente los senadores y senadoras del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor de estas propuestas, por lo que en un solo acto me voy a referir a ellas. Uno de estos dictámenes que, como ya se dijo, es el reconocimiento de los trabajadores del arte, al hacer un reconocimiento jurídico de cualquier actividad, como son los trabajadores de la danza, de espectáculos, teatro, cine, que obtienen contratos por tiempos determinados, pero que carecen de estos derechos laborales reconocidos. De ahí la importancia de esta reforma para poder brindarles a ellos precisamente este reconocimiento por su noble labor. El segundo de los dictámenes contribuye a agilizar los trámites ante la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores para mejorar la atención de los mismos, de la Profedet, esta reforma permitirá tener un plazo para que las autoridades que cuenten con la información puedan ayudar de manera más eficiente y ágil para proteger los derechos de los trabajadores. Un dictámen de minuta se refiere a la FONACOT, para obligar a los empleadores para que afilen a sus trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo, para que estas personas puedan contar con acceso a créditos con tasa baja en el mercado y con descuentos que no afecten la economía de sus familias. Evidentemente, esta reforma también pretende sancionar con multas a los patrones que no afilien a los trabajadores a dicha institución, que puede brindar muchas ventajas a todos los trabajadores. Como ya se dijo, también se refiere a la ley conocida como Ley Silla, que ha sido una de las más esperadas, debido a que genera la obligación del empleador de otorgar un descanso periódico con un número suficiente de sillas con respaldo. Aunque parezca increíble, hay trabajadores y trabajadoras que se pueden dedicar a seguridad privada, a venta de mostradores, a recepcionistas que no tienen una silla y que desafortunadamente pasan muchas horas de pie y ya está demostrado la afectación de salud que esto puede generar, porque tienen derecho a trabajar en condiciones dignas. Es lamentable que estas prácticas continúen, pero por eso estamos haciendo estas reformas. Y yo quiero hoy felicitar a todas las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras, por supuesto reiterar nuestro respaldo para apoyar estos dictámenes que fortalecen y reconocen los derechos de los trabajadores y trabajadoras de México. Pero también los quiero seguir invitando a apoyar a la clase trabajadora. Y una demanda que hemos escuchado todos, no importa la fracción política a la que pertenecemos, es la dignificación del aguinaldo. Dignificar el aguinaldo es una tarea pendiente. Ojalá podamos coincidir, ojalá podamos lograr los consensos para que esta legislatura siga siendo historia en materia laboral. Muchas gracias a todos por su atención y es cuanto, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, estimada senadora.